Claro. Esas son cuestiones familiares que vienen a todos nosotros. No, pero que suelte, porque no está solo. Pero él emocionalmente estuvo muy, muy mal. Era habitual que Sosa... A ver, emocionalmente, ¿cómo? Perdón. Doctor, repita, por favor. Él emocionalmente, acá en Tucumán, estuvo muy mal. Y por las conversaciones que tengo, sigue, sigue muy, muy afectado con todo esto. Sí, es lógico. Era habitual que Sosa invita a las chicas. ¿Cómo? Era habitual, doctor, que Sosa invita a las chicas. No. ¿Y por qué en este caso? ¿Y qué va a decir esto? Bueno, pero se da la situación... ¿La situación de seducción de parte de quién? Se da la situación de una invitación. Se da la situación de seducción por parte de quién. Y llámenle seducción, que querían conversar. ¿De qué? ¿De qué, señor? ¿De qué, señor? ¿De la vida? ¿De qué? ¿No lo dijo Sosa? ¿Cómo? ¿No lo dijo Sosa de que quería conversar con la chica? ¿Le invitó, señor? Sí, le invitó. Yo le sé que le invitó. Pero yo puedo invitar a la señora Barbieri a tomar un café a ver de filosofía. Te lo respondo yo, Ricardo. Te lo respondo yo. Los jugadores de fútbol suelen invitar... No, pero perdón. Le puedo hacer una pregunta. Le puedo hacer una pregunta. ¿Estaría mal... Perdón, le quiero hacer una pregunta. ¿Estaría mal si le invita a la chica y con la anuencia de la chica para tener sexo con tres personas? ¿Estaría mal? A ver... Si la chica sabe... Digo, eso es lo que parece. Parece claramente parecer... Perdón, doctor. Perdón. Parecer una invitación, obviamente, a que tenga sexo con dos o más personas en una habitación. ¿Y estaría mal si la chica... Si tiene consentimiento de la chica y acepta? ¿Esto estaría mal? ¿Por qué tiene... Me parece que hay como un miedo a decir... No, no es para la mujer del jugador. La chica... Sí, pero no importa. La chica dijo que no. En el chat está la prueba que dijo no, si se ubican, todo bien, si se desubican, si no se zarpan. No, no, no. Está marcando que no quieren. No se van a zarpar, ¿no? Está marcando que no quieren. Ella dijo... Él le dijo, vení, si tenés algunas amigas, vení, no, estas cosas las hago sola, solo sola. Bueno, si has... Las amigas no dan para cosas, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Dijo todo eso. No estaba... Por eso sabía todo a dónde iba. Ahora, en ningún momento se ha ocurrido de sexo. Y en ningún momento esto fue una cuestión que se dio en esa circunstancia, en esa habitación. Doctor, él estaba manteniendo... Cuestión de seducción, tanto del hombre a la mujer como la mujer al hombre. Doctor, Sosa estaba manteniendo una conversación con su mujer, ¿verdad? Mientras sucedía todo esto en la habitación. Sí, sí. Bueno, en esa conversación, en esos chats que me imagino habrán sido investigados, él le comentó en algún momento a su mujer que estaba ingresando una chica al cuarto, que se iban a encontrar con una chica entre... No, no, no. No, porque era trampa. O sea, estaban de trampa. O sea, la intención de él tal vez era por ahí tener algo con esta chica. Doctor, no, 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 no. Lo acabas de decir vos, Steff. No, no es la primera vez que pasa. Cuando Ricardo le preguntaba al doctor, ¿es habitual que Sosa invite chicas? El abogado dijo no, yo no lo creo. Esa es mi opinión, ¿no? Porque creo que es reabuditual que los jugadores de fútbol inviten chicas. Pero bueno, igualmente... Sí, y fuera también, y es moneda corriente. Igual no tiene nada que ver eso con el... El tema es el consentimiento acá, más allá de la infidelidad o no infidelidad. Y hay un dato, hay un dato importante que es...